¿Tienes en tu armario ropa de vestir que ya no utilizas? Vestido de novia, vestido de fiesta, abrigos en buenas hechuras con buenos tejidos de los que no te desprendes porque son prendas buenas. ¿No te gustaría volver a utilizarlas? Te ofrecemos un servicio de rediseño de tu ropa de vestir que convierte las prendas en prendas superactuales y totalmente renovadas. Para ello te ofrecemos dos opciones. La primera opción es el asesoramiento virtual y la entrega del boceto de la idea del rediseño. La segunda opción sería el asesoramiento online, el servicio completo de rediseño con la transformación y confección del boceto propuesto. Somos un equipo de diseñadoras, patronistas y modistas que llevamos más de 30 años en el mercado de la moda del lujo, la alta costura y el diseño americano. Y nosotras nos sentimos muy orgullosas de poner nuestra creatividad y nuestra profesionalidad a tu disposición para que juntas fomentemos un consumo responsable y sostenible de nuestra moda, apoyando además a nuestra industria local. Vuelve a ponerte la ropa de vestir que tienes olvidada en tu armario. Crear algo nuevo, reciclando algo antiguo, es innovar. Recicla y reutiliza tu ropa de vestir.